Entonces, mi amor, mi vida, tengo el pitoaporte del día de hoy. Señora, el día de ayer, mi amor, la noche de anoche se celebró en República Dominicana 2021, mi vida. Un fabuloso concurso, mi vida. Felicitar a mi amiga y hermana Magali Febre, mi cielo, porque el concurso quedó bellísimo y espectacular. Cantó Andy Ventura, Saros, mi vida, cantó Eddie Herrera, las mujeres bellas y espectacular. La escenografía estaba linda. La escenografía bella y espectacular, mi amor, y ganó Comunidad Dominicana en New York. Sí, pero la pregunta del millón de pesos y el de dos pesos es que la favorita era Asua. ¿Qué pasó ahí? Para mí la favorita era la Vega. Mi vida, lo que pasa es que cuando uno tiene un equipo, la favorita es para el equipo que tú trabajas. Bueno, sí, es cierto. Hay que ver, mi amor, si cada una tiene las cualidades y todo eso. Aunque la chica de la Vega y la chica de Asua estaban bien preparadas, mi amor, y tenían mucha popularidad. Hagamos algo, aprovechemos entonces tu pitoporte, porque entrevistaste a la chica, apenas ganó, para entonces tocar algunos temas, como las cosas que más llamaron la atención del concurso. Hubo una gordita que se robó el show. Y también me dicen que, y tenemos imágenes acá, el público, después de elegir a la ganadora, anunciaron fraude. ¿Qué? Codieron a las dos favoritas, y tú sabes lo que hicieron, en el público. Hicieron otro concurso con las dos tipas agarradas de la mano entera. Mi vida, siempre cuando pasa un concurso, mi amor, vienen los berriches. Pero con peluca y sin peluca, mi amor, traigo una pequeña entrevista con la actual Miss República Dominicana 2021. La Miss República. La Miss República Dominicana de la Universidad, mi amor, mi vida, mi cielo, mi amor, felicidades. Gracias, señor. Saluda al público de la pitonita. Hola, ¿cómo están? Espero que estemos nuevas, su reina. Los quiero mucho. Mi vida, vamos a conocerte un poquito. Ok. Acabamos de terminar el concurso, mi cielo. Vives en Nueva York. Ok. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo en Nueva York? Diez años. Diez años. ¿Qué tú estudias? ¿En qué tú eres profesional? Yo soy licenciada en psicología. Ok. Mi vida, la expectativa tuya del concurso era ganar la corona y lo lograste. Cuéntame a ver, ¿cuál sería tu propósito? ¿Cuál sería tu labor social y todo esto? Sí, me hubiera gustado trabajar con niñas y mujeres y mi propósito es que ellas tengan una educación para que vayan a servir en madres o esposas de mala edad. Es tu labor social. ¿Quién trabajó contigo en el vestuario, maquillaje, peinado, tu equipo? Claro, mi equipo lo tomo de dos personas. Maquillaje peinado, Aleisha Puri, gracias. Mi hermoso vestido, The Secret of the Youngest World. Ok, mira, me hicieron una preguntita. Ya el día 13 de diciembre es el mismo universo, mi amor, para allá lejísimos. Para Israel. ¿Estás, mi amor, preparada para ese reto? Lista. ¿Lista? Claro, trabajar. Así que quiero que le mande un saludo a todo el público de la República Dominicana y de la pitonista y que la reina, mi amor, está preparada y lista para irse. Hola, República Dominicana. Gracias. Gracias. Estoy súper orgullosa y feliz y espero que te estén gustando con eso de mí. Y vamos a tener una reina espectacular porque voy a trabajar para ustedes. La chica de nombre Andreina me parece bastante alta. Sí, sobre todo. Me parece bonita. No va a ganar el mismo universo. ¿Y tú eres qué, brujo? No, mi amor, porque uno sabe los estándares, mi amor. Cuando llega una rusa de esas, mi amor, que se la coma con guinito y cebollita. Cuando llega una argentina, una brasileña. Eso mismo decías de Kimberly, mi amor, y mira cómo llegamos a cuarta finalista del mismo universo. Cuarta finalista y la quinta en perder. Pero no importa, mi amor, pero teníamos mucho que no llegábamos. ¿Tú sabes por qué nosotros no ganamos? Por el negativismo de nosotros mismos y la falta de apoyo. Mi amor, esto no se gana con energía positiva, esto se gana con belleza. Nosotros no somos patriotas. La joven de Azoa. Ok, esta es una de las favoritas también. A mí me encantó el cuerpo de esto. El cuerpo, mi amor, la actitud. Esta quedó agarrada de mano con la ganadora. Con la ganadora, con Comunidad Dominicana en New York. Y esta sigue siendo la ganadora, ¿verdad? La comunidad. Ok, mira, que diferente se ven fotos cuando no tiene la corona y todo lo demás. Hay que ver la personal también. Sí, sí, sí. Personal, yo que la tenía. Ay, pero una muñeca. ¿Quién le dijo fea? ¿Quién dijo que no iba a ganar aquí? ¡Tú, mi amor! Ah, señor, estaba ebrio. Ya particularmente tiene un mes para prepararse. Recuerden que el concurso es el día 13 en Israel. Y hay que decir también, mi amor, que la gente estaba criticando a la señora Magali Febles porque se estaba celebrando el concurso ayer. Pero en Panamá y en Brasil también lo estaban celebrando ayer. No, recuerden que ha sido dos años atípicos. Hay muchos... De hecho, este año eligieron a Kimberly y están eligiendo a otra precisamente por la cuestión de la pandemia. Los concursos no se realizaron como siempre se solían realizar. Señores, independientemente de que a usted le guste o no, ya es la ganadora, ya es Miss República Dominicana y va a ir a ese certamen internacional y hay que apoyarla. ¿Qué es que al dominicano no le gusta apoyar a nadie? ¿Sabes cómo la anotó? ¿Cómo? La anotó operable. Operable. Y eso es muy importante. Osmel Sousa, el director de la Organización Miss Venezuela, siempre ha dicho, quizá no las elija la más bonita, pero le voy a dar esta operada hasta el mismo nivel. Y según... Que ni la va a reconocer su mamá. Y según las personas que estaban presentes, porque yo estaba atrás grabando y todo eso, ella fue una de las que respondió mejores las preguntas. Entonces, cae aquí a piso porque debimos haber iniciado con la siguiente pregunta. Ajá. Pito, tú que estabas ya sin peluca. Exacto. ¿La muchacha tiene dinero? ¿El papá tiene cuarto? ¿Qué tienes otra vez más? Mi vida, yo no estaba pendiente a eso. Porque tu respuesta, ¿verdad? Debió de notar mis comentarios. Yo no hubiese sabido que el papá tiene cuarto, yo no digo que no va a dar nada. Mi vida, yo no estaba pendiente a eso. Yo estaba pendiente a lo preparada que estaba, mi amor, y a todo lo que se estaba moviendo detrás, mi vida. ¿Qué tiene que ver el dinero de su familia con el concurso? Que el papá podría comprarle el apoyo sin tierra. No, mi vida, no, mi cielo, no. Y hay que decir que esa joven, Comunidad Dominicana de New York, está patrocinada y apoyada por unos chicos que son amigos de nosotros, que tienen su agencia en New York. Debe haber dicho eso desde el principio. Si está patrocinada por un amigo mío, a lo mejor yo metí la pata. Es muy operable la muchacha, no me disgusta. Vamos a esperar, señores. A lo mejor nos traigo una sorpresa. Claro. ¿Quién sabe? ¿Tú sabes qué fue una sorpresa? La gordita. ¿La gordita? Sí, una gordita. ¿Cuántas cantidades eran 15? Eran 15, mi vida. Ok, pero con esta eran como 18, porque esta valía por 3. Vosmela ahí, Maelie. ¿Tú la estás discriminando por gorda? No, porque la gordita tenía como su sazón, mira. En este concurso había una niña gordita, había una pequeñita que no sabía caminar mucho. Y óyeme una cosa, mi vida, me encanta que en este tipo de concurso... Vaya apertura. No, eso mismo, mi vida, discriminación ni nada. ¿Por qué metieron a la gordita? Tú, Pito, que eres amigo de la madre. No, mi vida, porque ya fue, se inscribió y todo eso, mi vida. No te van a decir, no, tú no puedes participar porque eres chiquita, eres gordita, mi amor. Tú tienes un sueño. Y si tú eres perra y fabulosa, lo puedes cumplir. A mí, por favor, cámbeme el banner, por favor, que haces de la entrevista. Es que eso tiene que cambiar. ¿Y quién dijo que una persona llenita no es bonita? No, 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 espérense un momento. Ya, vamos a estar claros. Aquí no estamos diciendo que las gordas no tengan derechos. Eso se tiene que terminar. Aquí lo que estamos diciendo es que en un concurso de belleza y cada capiso hay estándares. De hecho, las medidas del cuerpo son 90, 60, 90. 90 de busto, 60 centímetros de cintura y 90. Las medidas no son 120, 100 y 120. ¿Qué tú acabas de decir? En los cursos de belleza las quieren flacas. La fea no entra por parte. Mi vida, ¿qué tú acabas de decir? Que Osmer Sousa, mi vida, quiere mujeres operables. En Venezuela no hay 60, 90, 60. Él la agarra y la pone así. Otra cosa. Aunque con esa niña hay que meter cuchillas. Y va a llegar a 60. Que con el tiempo estamos mirando una apertura en los concursos de belleza de acuerdo al patrón de belleza. Ese pájaro que es egoísta. Antes las negras no tenían oportunidad y hoy en día hay Miss Universo negra. Entonces, ¿por qué no puede existir una Miss Universo llenita? Porque las llenitas no son bonitas. Que Alicia Machado, mi amor, cuando ganó engordó. El color de piel no tiene nada que ver con la gordura. Mira, ahí estamos viendo. ¡Es la gordura tampoco! Ya vas, ¿qué es más fácil? ¿Mandar a una gorda a una flaca? Manden a una flaca. ¿Pero cuál es el problema este gordo? ¿Cuál es el gordo? Mira, Angelina, qué bella la de la vega. La representante de la vega. Bella y espectacular. Sinceramente era mi favorita. Pensé que ella debió ganar. Y una presencia, mi amor. Es que... La familia tiene dinero. Es que yo no estaba pendiente a eso. Pinto, tú estabas pendiente de eso. Es que no, mi vida. Sigue pasando la foto. Mira, esa es... El mejor cuerpo, la romana. La romana. ¿Qué cuerpazo? Bella, la polina. Mira ese cuerpazo, mi amor. Ella debió haber ganado mejor silueta. Pero, mi amor, cuando respondió, no le fue muy bien. Un tollo. Estoy hablando de cuerpo, no de respuesta. Pero, ¿tú estás hablando de ganar, mole? O sea, que no te importa que soy mi amor. Debió ganar mejor cuerpo. Tú eres sorda, mi hija. Pero, mi amor, ganó como... Mira, el mejor cuerpo. El cuerpo está ñoño. Yelida, retráctate de todo lo que tú dijiste. Pero, espera. ¿Quién la maquilló? Esa muchacha no estaba para un concurso de belleza. ¿Quién la maquilló? ¿Quién la peinó? Para los gustos, los colores. Mi amor, está un concurso de belleza. ¿Y quién te deba decir que esa mujer no es bella? Entonces, hay que ser flaco, como un esqueleto. Pues, ándale, mi universo y que gane. A ver si va a ganar. Por eso es que tienen traumatizada a la mujer, ¿eh? O sea, que si usted no es flaco, flaco. No te lo haces tu 14 lipo como la tiene. Mi amor, esto es llenita. Óyeme, Yelida. Significa que tú te sentaste. Esa dos horas, mi amor, de esa transmisión. A notar y a criticar. Tú eres un pájaro descarado. ¿Tú lo sabes? ¿Usted sabe qué hice yo? ¿Qué? Yo recordé el concurso cuando usted me mandó un video y me dijo, súbeme eso. ¡Habladora! ¡Habladora! Sigue me poniendo la foto, por favor. Son unos desgraciados. Ok, ya hablamos de la gordita. Ya hablamos de la gordita, mi vida, que todo el mundo tiene derecho de participar. Hubo una que casi se cae. La Miss caída. ¿La tenemos? Aseguró estaba muy flaca, no había comido. No, ella quiso hacer una vaina como un compareo, una vaina, una cosa. Aseguró no comió bien. Mira, mira, mira qué veía esa mujer. Creo que era de Santiago. No, ese es Santo Domingo Norte. Lo que pasa es que como no comen, se marean. No, fue un mini desliz al tratar de agarrar la bandana, la cosa. No, mira, quizá ella estaba en el circo de Soleil. Mira. Mira. Va caminando. La tira para el techo. Ay, creo que se le va a huir. Mi amor, le iba a caer en la cabeza a El Guerrero. No, no, fue un toquecito. Bastante bonita. Yo vi cuando la entrevistaste. Me encantaba este muchacho también. Bella y espectacular. Estamos buscando a una muchacha para los martes y jueves. Háblate con una de ellas. Internate a la otra ya. A mí me ha entendido pocas palabras. Miren, a lo que me refería cuando dábamos la noticia. La Pito tiene razón y Yelida también. Hay gente siempre inconforme y solo va a ganar una. Claro. Obviamente. Pero estos concursos llevan familiares, amistades y de la que no gana, mi amor, se armó un reúno. Mi amor, y ahí había un público. Habían niñas que tenían el salón lleno. Hay una ex Miss República, creo que ese era el título, Milly de Moya. Milly de Moya. Que estuvo grabando el momento en que la primera finalista y la segunda finalista hicieron una especie de segundo concurso aparte. Y estaba la directora Magali. O sea, una burla. Y dijeron que eso era fraude. Pero no me digas que tú tienes ese video. Tu cara sale por allá, por atrás. ¡Ese era yo! Con peluco o sin peluca. ¡Ese era yo! Sin peluca. Allá, con la verdadera reina. ¿Dónde está? La muñeca allá. Todo el mundo esperando por Debbie. Cuando salió de su camerino para hacerse sus fotos, posiferando a su acto. Y que es la verdadera reina. ¡Ese te viene a vivir! 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 ¡El Real Top! ¡El Real Top! ¡El Real Top! ¡Ajo y la Vega! ¡El Real Top del Miss República Dominicana Universo 2021! ¡Ese es el Real, coño! ¡El Real Top! ¿Tú viste que Magali se me salió corriendo? No, mi vida. Lo que pasa es que tú no entiendes que pasan muchas cosas. Como ellas eran dos de las favoritas, la gente decía que ellas se llevaban mal en el concurso. Que habían malas miradas y todo eso. Y ahí ellas demuestran que son amigas y que se llevan bien. La muchacha estaba describiendo que esa era la que debió ganar. Y que había prometido. No, mi amor, estás equivocado. Ok, según Milly de Moya, arriba, mira. De ahí se lo cogí. Mira, Azo y la Vega. Ya está bueno de descaros. Quita el banner. Azo y la Vega. Ya está bueno de descaros. Arroba, David Fralo y Yamileth HDZ. Ese es el Instagram de ellas todas. ¿Milly qué cuenta ahí? ¿Milly no es una que habla de deporte? Ella trabajó ahí en el Miss Universo. Ella fue a mi república. Y entonces... No, hombre, eso no importa. Coño, porque José Nelo está aquí, que sabe más que yo de esas vainas. Hay que decir, señores, que cuando un concurso termina, hay siempre sus molestias. Porque si mi candidata no ganó, yo me voy a quejar. Pero, mi amor, esas chicas pueden participar nuevamente. Pueden, mi amor, tener otras oportunidades. Ganó Comunidad Dominicana en New York. Hay que apoyarla. Ya, ya hay que darle la oportunidad. Y que quede claro que esa corona, ese título, no fue comprado. Porque la propietaria sería incapaz de vender la corona. Mora, y te lo digo yo, que tengo varios años trabajando con ella. A mí me contará. Y la he visto llorar, mi amor. Y la he visto coger lucha con mujeres. Esa mujer no le debe a nadie, mi amor. Esas son puras infamias. La que debe mi amor a Tamara, que pasa. Sí, ¿a quién? Al abogado. Una pausa y tú me echas el cuento. Al abogado, amore. Al abogado.